¡Hola! ¡Muy buena gente! ¡Soy WorldBetX, chavales! Y seguimos con la ronda de vídeos de FIFA Mobile 19 Chicos, eventos, nos están sacando muchos eventos También es verdad que hay muchos errores al principio Y tenemos nuevo evento de los ojeadores No se han matado en sacarnos alguna cosa nueva Repetimos otra vez con los ojeadores Y vamos a explicar en este vídeo en qué consiste, qué podremos sacar Y qué podremos conseguir de esta promoción Chicos, de momento pocas cosas nuevas Tenemos Team Heroes, tenemos actividades diarias Tenemos equipo de la semana y ojeadores De momento lo único nuevo confirmado que tenemos es el evento de la Champions League Que aún no sabemos cuándo va a salir Y como siempre chicos, en los vídeos de FIFA Mobile aquí en el canal Están patrocinados por nuestros amigos de OneFootball Chicos, hoy es la gran final de la Libertadores, chicos Madre mía, mucha suerte a todos los aficionados de River y de Boca Y podéis leer en la aplicación todas las novedades de la última hora, ¿no? De las alineaciones, el once, cómo se va a vivir, la prensa internacional Cómo está viviendo esta super final Así que mucha suerte, esta noche vamos a disfrutar de este partidazo Bajaros la aplicación para estar enterados Antes de empezar con los ojeadores, chicos Comentar que nos han regalado a todos tres equipaciones diferentes ¿Vale? Ya podemos seleccionarlas aquí Estas son las tres mías La verdad es que no sé ni de qué equipos son Sí que sé que este es de la MLS Pero los demás no sé de dónde son Bueno, nos han regalado tres equipaciones Ya las podemos elegir Pero no es como el año pasado que podíamos elegir el escudo Y teníamos la equipación del equipo que nosotros queríamos Lo han hecho más rollo FIFA consolas, ¿vale? Que nos van dando cartas de equipaciones Y entiendo que este es el primer regalo Y supongo que en eventos futuros Pues nos van a dar también como recompensas No sé si lo meterán como misiones O cualquier recompensa de las actividades diarias Que tenemos ahora mismo Pues que nos vayan dando equipaciones Fijaros que este año todo el sistema de logros Lo han migrado a misiones Y las misiones, si os fijáis Ya no está dividido la semana en días fijos Sino que tendríamos que jugar cada día Para conseguir todas las cosas que queramos Pensar que habrá ojeadores Es franjas horarias de cada ocho horas, ¿vale? En las actualizaciones En España creo que son las doce Las ocho y las cuatro de la mañana Cuando se renueva Pero luego tenemos actividades diarias Que es cada día Tenemos Team of the Week Que para conseguirlos es cada día Haré un vídeo específico de los Team of the Week Luego tenemos los héroes de equipo Que haré otro vídeo también Diario Y pensar que las ligas también son diarias O sea, mucho trabajo diario Si queréis seguir avanzando Pues se pueden conseguir muchas cosas Pero hay que trabajar Y jugar cada día, ¿vale? Bueno, vamos al evento Que es lo que nos interesa Los ojeadores ¿Qué han sacado nuevo? Es un evento, como ya he dicho Diario Que se renueva cada ocho horas, ¿vale? Principalmente, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos eventos Uno de los dos Renovable Un anuncio Y como siempre la típica oferta Para comprar más puntos Y conseguir más jugadores De los ojeadores Han empezado Con la liga de la Premier Si os acordáis En el año pasado Iban sacando Nuevas ligas Nuevos paquetes De ojeadores Y ahora de momento Han empezado con la Premier Y supongo que irán renovando No sé si semanalmente O cada cuánto Van a hacer la renovación De las ligas Y luego cuando las tengamos Todas abiertas Iremos eligiendo La liga que queramos ¿Vale? Cada ocho horas ¿Qué podemos hacer? Pues jugar este evento ¿Vale? Cinco de energía Nos van a dar seis puntitos Y jugar este evento Que se puede jugar Hasta cuatro veces ¿Vale? Y nos van a dar Tres puntos cada vez O sea, un total de doce Más seis Más otros seis Que podemos conseguir Viendo los anuncios Si os sale El tema de los anuncios Que no lo podéis ver Lo más fácil es cerrar O también un truquillo fácil Es poner modo avión En el móvil ¿Vale? Volver a activar O sea, quitas otra vez El modo avión Te conectas al wifi O por datos Y vuelves a entrar al juego Y ya te deja ver Los anuncios Nos van a dar seis Lo que hace un total Que cada ocho horas Podamos sacar Un total de veinticuatro puntos ¿Vale? Si sumáis veinticuatro por tres Que son las tres franjas horarias Que tiene el día Pues sacaremos un total De setenta y dos puntos De ojeadores Que no está Nada mal ¿Vale, chicos? Luego Ahora mismo Tenemos solamente La Premier activada Pero fijaros que ¿Vale? Vamos a desbloquear esto ¿Vale? Desbloqueáis Que es gratis No tenéis que pagar Ni gastar puntos Ni energía Ni nada Y lo que se desbloquea Son una serie de jugadores ¿Vale? Fijaros que todos los jugadores Son de la Premier League No sé si os interesará Por la acelería Por equipos Si os habéis hecho Un equipo de la Premier Por el tema de la química ¿Vale? Tenéis que valorarlo Si no Yo ahora mismo Aconsejo totalmente Que os vayáis Guardando los puntos Y principalmente Por un motivo Porque para desbloquear Y yo que se Por ejemplo Tienes un equipo de brasileños Como yo tengo ¿Vale? Me interesa este Andreas Pereira Para conseguirlo Pues tengo que tener Cuatrocientos veinticinco puntos Pero Para llegar hasta aquí Tengo que ir desbloqueando Las ofertas Anteriores ¿Vale? Entonces Para conseguirlo Tendría que tener Siete más doce Más cuatrocientos ochenta Más cuatrocientos veinticinco Está claro Que en una franja De ocho horas No tendrás Estos puntos ¿Vale? No los conseguirás Entonces Lo mejor es Ir guardando Y obviamente Cuando salga una liga Que te interese O cuando salga el jugador Que te interese Pues tener esos puntos Para canjearlo ¿Qué podéis hacer? Una de las opciones Que te da Es que tienes Hasta tres reinicios Perdón Y voy a decir Treinta Gastándote Veinte diamantes ¿Vale? Si no te interesan Estos jugadores Y tú tienes los puntos Puedes gastarte Veinte diamantes ¿Vale? Y podéis Renovar Estos jugadores ¿Vale? Te pueden salir Cualquier otro Luego Han metido también Una oferta aquí Para comprar Todos los jugadores Que te salgan Directamente Por eso os digo Que si tenéis guardado Las ofertas Y os salen Por ejemplo Dos élites Que os interesan Pues podéis usarlo Y comprarlo Todo De golpe ¿Vale? Chicos Mi duda Principal es Cada cuánto Van a renovar Esas ligas ¿Vale? Luego De cada liga Tendremos Una campaña ¿Vale? Una campaña Que la tenemos aquí Abierta De la Premier ¿Qué podemos hacer aquí? Pues vamos jugando Con cada uno De los equipos ¿Vale? Yo ya he jugado Este primer partido Y en cada partido Nos van a dar Dependiendo De la dificultad Del rival ¿Vale? Mínimo 10 puntos Hasta Creo que el máximo Contra los equipos Favoritos De la De la liga ¿Vale? Son 50 ¿Vale? Contra el United Chelsea Liverpool Tottenham Y City Nos van a dar 50 puntos Y en algunos Nos van a dar 100 puntos ¿Vale? Más un jugador De más de 70 De media ¿Vale? Con posibilidad Un jugador ¿Vale? ¿Vale? Fijaos aquí Que por ejemplo Nos van a dar Los 40 En el último Nos van a dar 100 En total Si no me equivoco Puedes conseguir Un total De 800 puntos De ojeadores En toda La franja No os preocupéis Por la dificultad Porque todos los partidos Si no me equivoco Empiezan 0-0 Y el máximo Es un rival De 88 De media ¿Vale? Fijaos aquí 87-0-0 Y el de 100 puntos Que es el último El City 88 puntos ¿Vale? Esto está Supongo en orden De como quedó La liga La primer El año pasado Así que yo creo Que Es una buena promoción Vamos a sacar Los élites Que queramos ¿Vale? Vamos a conseguirlo Es cuestión de jugar Y de tiempo Jugar toda la campaña Y de tiempo Y vamos a sacar Todos los jugadores ¿Qué pasa? Ahora mismo Te interesa la Premier Te interesan Todos los jugadores Que tenemos ahora mismo Que ahora vamos a Ojearlos ¿O no? ¿Vale? Por eso os digo Yo aconsejo Guardar los puntos Y gastarlos Cuando tengáis ya Para gastar ¿Vale? Porque hay jugadores Que valen Hasta 600 Si no me equivoco De la Premier League Por ejemplo Este de 83 máximo Hay 480 apuntos ¿Vale? Para que veáis Los jugadores Nos vamos a ir A la tienda Porque también Hay un sobre Específico De objeadores Que han metido ¿Vale? Por ejemplo Tenemos aquí 2500 diamantes O 1000 FIFA Points Mucha gente Mucha gente se está quejando A MT Y a Todd Batty De que Y me estáis preguntando También muchos de vosotros Es Si creo que van A haber Sobres O actividades O logros O misiones O lo que sea Que nos den FIFA Points Yo sinceramente Creo Chicos Que este año No vamos a poder Conseguir FIFA Points De ninguna manera Creo que lo han querido Separar totalmente Pues el tema De los FIFA Points Que solo se pueden conseguir Pues gastándote El dinero Y algunas cosas Solo se pueden conseguir Algunos sobres Con FIFA Points Gastando dinero real Y por eso Han metido Esta nueva moneda De los diamantes ¿Vale? Donde si Jugando Puedes conseguir diamantes Y te dejan abrir Algún tipo de sobre Con ese tipo De moneda ¿Vale? Por eso creo que Este año No vamos a poder Conseguir en las misiones En los logros Recompensas FIFA Points Bueno Aquí están Los sobres Nos van a dar Entre 50 Y 500 Puntos Más un ojeador Y aquí tenemos Las probabilidades De que nos salga Un jugador elite ¿Vale? Son del 5 9% Un poquito más Que lo que teníamos Normalmente Que era 3% En otro tipo De sobres ¿Vale chicos? Jugadores ¿Vale? El máximo De Docker 89 y media Creo que este es el que Vale más de 600 puntos Ahora no recuerdo No sé si en la primera Fraja horaria Me salió Uno de estos Creo que me salió Fabias que ya valía 620 O por ahí Si no me equivoco Y bueno Pues A mí especialmente No me motiva Ningún jugador El que me molaría Tenerlo Por toda la velocidad Y porque es muy Habilidoso Es este Bernate Extremo izquierdo ¿Vale? Porque tiene muchísimo ritmo Tiene mucha agilidad Mucho regate Me iría bien Porque estoy haciendo Una plantilla Más o menos De brasileños Que es lo que me ha salido Más Creo que tengo que pensar Aún bien Que jugadores Me interesa Mirar un poquito El mercado Y pensar Si me hago Algún híbrido Entre el calcio Franceses No sé Me molaría Hacer algún Híbrido Al principio Creo que este año Sinceramente Va a ser muy importante Tener muchas Plantillas diferentes Creo que van a llegar SBCs Creo que van a llegar Los iconos También Acabarán llegando Porque lo están haciendo Muy parecido A consolas Y eso es algo Que en consolas Es una prioridad ¿Vale chicos? Bueno y hasta aquí El vídeo de hoy Recuerdo que ayer noche Sacaron también Una actualización Donde arreglaban Un montón de problemas Esta mañana Mismo hemos tenido Problemas con el Evento de Ojeador Al principio Siempre pasan cosas Y cada vez que Juegas un partido Se crasheaba el juego De momento ya lo han arreglado Y han arreglado Otras muchas cosas Creo que los desarrolladores Están bastante atentos Este año A todos los comentarios Y quejas que les dejáis Por Twitter Así que es importante Que todos los problemas Que tengáis Se los remitáis a ellos Citando en Twitter ¿Vale? Si no tenéis Que daos una cuenta de Twitter Y habláis con ellos Que es la manera más directa Ahora mismo De pasar feedback Y de que os den soluciones Para que lo arreglen De momento Están trabajando duro En este inicio Y bueno Hay cositas que me gustan Otras que no No sé Dejadme en los comentarios Que os parece a vosotros Este evento Ojeadores Si habéis sacado ya Algún jugador Y nos vemos con más vídeos Aquí en el canal De WorldVHD Obviamente Chao chao